hola youtube amigos de gustame que mañana hablamos el ego ni chico y te veo en su video mal solo pregunta y ya dejame abajo en comentarios, por favor youtube por favor denme like y suscríbete ahora tuve que ir a youtube, tuve que ir a chicos, tuve que ir a las... bueno youtube, te veo mañana, bye